Creerían que Ipiales a un mesino era tierra fértil para las malas mañas, pero se equivocan a que es un pueblo inteligente, un pueblo digno, un pueblo con mayoría de edad mental, un pueblo que sabe ponerse de pie y reivindicar sus derechos. Ipiales, Ipiales esta tierra nuestra, Ipiales esta cuna de pueblo digno, sabrá decirles que se les acabó el negocio. Ipiales, 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 y que las ignoranzas de los retornos de las familias que todavía piensan tratarnos como peores, se les van a quedar ilusiones, porque este pueblo trabajador no se deja comprar, este pueblo honrado no se vende, este pueblo digno no tiene precio. Se equivocan si pretenden volver a hacerse al botín con el tratamiento irrespetuoso a las mujeres y los hombres de Ipiales. Nosotros tenemos historia. Este pueblo nuestro, que supo levantarse en jornadas heroicas, que supo escribir páginas históricas en la lucha social, este pueblo nuestro conserva en lo más profundo de su alma un sentimiento de dignidad que lo vuelve incontrable, que lo vuelve incorruptible, que lo vuelve victorioso, que lo vuelve ganador. Con humildad, con humildad, con sencillez, decidimos acatar la voluntad de Dios, y la decisión del pueblo, nos presentamos a esta jornada que hoy culmina su primera fase y mire de qué manera la culminamos. Más de 30.000 firmas dijeron que estaban de acuerdo con que se inscribió una candidatura independiente. Hoy, hoy no pueden negar la importancia que se hecho tiene para la política municipal. Es la primera vez en la historia de Ipiales que la política no se hace con compra de avales de los partidos políticos, sino pidiéndole la voluntad, la decisión a la ciudadanía. Fueron hombres y mujeres de las veredas y los barrios oficiales. Fueron los trabajadores de las plazas de mercado. Fueron los transportadores y los estudiantes. Fueron las amas de casa las que firmaron. No para respaldar un nombre, sino para construir una esperanza. No para construir un grupo, sino para levantar la bandera roja, verde y grato. Hoy, hoy pedimos agradecerles, hoy y siempre, cuatro años de gobierno, habrá en Ipiales un solo protagonista. Se llama el pueblo de Ipiales. Ustedes serán los que tengan un voto. Jamás, jamás se volverán a cerrar las puertas ni tendrán alcalde de Estados Unidos. No he asistido a una sola reunión a hacer falsos compromisos. Les dije a los trabajadores de las plazas de mercado que no iba para ganar sus votos a comprometerme a fechar la galería para después amigantarnos con que los van a sacar. Nos dije que no iba a inaugurar primeras piedras que se le dan misas para después amigantarnos en los compromisos. Hacemos política en la única jornada que atendimos hacerla. Con honestidad, sinceridad y compromiso no mentimos para ganar apoyos pasajeros. Nos entregamos enteros para integrarnos a un pueblo que es carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Estos planes se van a levantar se siente se fragua se construye una fuerza apoyadora que se desembocará con una corriente incontenible porque lo merecemos porque no lo hemos ganado porque este pueblo ha servido mucho para que no le toque la ola de su reivindicación total y sincera. Hoy hoy vamos a celebrar nos invitamos a una fiesta y estamos de fiesta. Claro que estamos contentos y para pasar a la fiesta yo creo que nos damos la forma de incorporar el espacio para que la fiesta se prenda. vamos permítame algo que sería inaceptable y que hoy no lo haga. Permítame agradecer a hombres y mujeres que han hecho posible que culminemos esta primera fase con absoluto éxito y que nos propongamos de aquí para adelante a las reuniones en las casas en los barrios en las veredas necesito que le abran las puertas de su casa para poder llevarme un mensaje sincero necesito solo necesito que le dejen compartir un momento en familia para demostrarles que lo que aquí hay como candidato es una persona absolutamente sincera dispuesta a juzgarse en la política al lado de los pobres. ¡Viva Ricardo Romero! El agradecimiento a todas y cada uno de ustedes y en su nombre permítanme agradecer a las personas que hoy me exigieron a mi sobrino el hijo de largo a quien me dejo le interesa la consecuencia de los pobres agradecimiento en representación de la mujer y los maestros de creores a segundo el guti y los cabotas que no dejen pasar que no dejen pasar un solo cliente en el pasto 20 de junio sin hacer continuar con esta lista. ¿Dónde está el niño? 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 ¡Dónde está el niño! ¡Dónde está el niño! ¿Dónde está el niño? ¡Dónde está el niño! Pues el niño que no tiene que ya no está nosotros que duma que no qu away No necesitamos victoros ni morengos, para ganarle no sobra y no basta.